qué tal gente es un nuevo vídeo para el canal esta vez es un nuevo juego llamado a pets que ya salió por fin globalmente y ya pueden disfrutarlo ya pueden jugarlo en la play store app store en todo tipo de país es un juego que he estado esperando hace mucho mucho tiempo atrás ya que cuando lo jugué en pc si era bien manco aún sigo siendo manco pero si me gustó mucho y siempre he querido jugarlo aquí en móvil a esta vez es en ipad de que hay pases un poco más cómodo para jugar y eso entonces le traigo este nuevo vídeo que es sobre mi primera partida en el mismo y pues ya para así empezar a rankear eso ya sube nivel 8 y todo eso entonces empezaré a rankear luego y estaré subiendo vídeo las ya no lo juego mucho siento juego de vez en cuando pero como está muy 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 mal optimizado y más en nada pues toca moverse no entonces ahora si jugaré mucho a pets quiero que se yo esté rankear estar en los top y así así que bueno todo esto es el primer vídeo disparando me han visto me disparan Recargándole. Disparando. Vea a algunos. Un minuto. El anillo está cerca. ¡Voy a atacar! ¡Todo! ¡No! Recargándole. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otro operator! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Me disparas! ¡Recargando! ¡No! ¿Qué crees que pueda haber aquí? ¡Otro enemigo me llevado! ¡No! 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 ¡Atención! ¡No se ataca a otro piloto! ¡Ve a unos cuantos! ¡Están disparando! ¡Atención! ¡Están disparando! ¡Ya estás a los escudos! ¡Eres amigo de nada! ¡Aquí hay un caño! ¡No quiero así! ¡Cuidado de acá! ¡Atención! ¡No se ataca a mi mecha! 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 ¡Bienes que se ataca a mi mecha! ¡Me disparan! ¡Uno para salvo! ¡Eres el peor de la historia! ¡Eres el peor de la historia! ¡No espero que lo bueno que soy! ¡Bienes que disparan lo Power. ¡No se ataster! ¡Uno para salvo! ¡Eres el peor de la historia...! ¡ Nos han saltado con the canon! ¡Atención! ¡Sаньe, empotamiento! ¡Has vamos a dos en área! ¡Yad! ...Atención! ¡El pes shuttle más! ¡Qué bien! ¡Soy el líder de salto! ¿Quién quiere usar la tigarina? ¡Yo sí! ¡Me disparan, amigos! ¡Soy el líder de salto! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Buen trabajo equipo! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Ya está lista! ¡Tirolina desplegada! ¡Me están disparando! ¡Aquí hay un estabilizador de cañón! ¡Nivel 3! ¡Allá voy! ¡Me disparan! 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 ¡Preparaos! ¡Usemos la tirolina! ¡Me disparan! ¡Usemos! ¡Me disparan! Encontré contacto con objetivo. Enemigo eliminado. Aquí hay una batería para Scoop. Los enemigos me están disparando. Encontré el enemigo. Es más enemigo. Usemos la tirolina. Otro poleno. Rebarco a más de uno. Disparando. Eliminé a un enemigo. Enemigo de mi lado. Rebarco. Disparando. Enemigo eliminado. Preparado y una amenaza. Rebarco. Rebarco. García. Me disparan, amigos. Mirad, cañó uno y de otros más. Vamos a ver para los enemigos. Dejadmonos con su botín. ¡Atrófilo! Arte. ¡Atrófilo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!